Música Bien, bien, por suerte es muy pronto para la largada promocional, mucha gente y bueno, otra vez acá en el EGIM. Creo que son 10 o 12 años que venimos acá. Bienvenidos amigos a Infoplay, informe de prensa digital de la dupla de José Mazola y Sebastián González en el Ford Focus SVT 2000 en la segunda fecha del campeonato sudamericano de rally disputado en Brasil, más precisamente en la localidad de EGIM. Bienvenidos a Infoplay. Impecable, los mejores de América. Bueno, espero que no llueva primero todo y bueno, que sea una carrera interesante, te dejo en la categoría que es el referente, es brasilero, es locatario, corrió tantas veces como yo acá y bueno, creo que es con el que hay que medirse. Bien, bien, nos dio un sustito antes de venir para acá, pero bueno, está bien ahora. Bien, impecable, está ahí atrás tuyo, se porta muy bien. Ganar. Bueno, todo bien, acá estoy, José habló la parte seria, ahora me toca a mí y hablo la otra, ¿no? Y ganar, ganar, la verdad son muchos en la categoría, pero está muy competitiva, está muy buena. Divino, divino como siempre, lleno de gente, un espectáculo en los caminos, lleno de curvas, así que disfrutando. Uy, hay varias, hay varias, hay varias, ahora no me doy cuenta ninguna, pero hay varias y van a seguir habiendo todo el fin de semana, recién es jueves, así que tenemos para rato. Y bueno, mañana hacemos hoja temprano y después ya tenemos superprime nocturno, así que ya arrancamos mañana con todo. Saludos para toda mi familia, saludos para Minas y bueno, está, ay, saludo a la vieja que siempre, mira, Jonathan, está como loca, como niña con Jonathan. Dale, abrazo, saludos para todos. Vida, que vida pobre, vivirla en este lugar, que saben, que saben ellos, que no les pueden ganar. Hay algo que sigue vivo. ¿Cómo es la pereira? Todo bien. ¿Cómo está pasando? Soy cabrón, disfrutando, para mí, el mejor rally lejos que puedo vivir. Me falta mi hijo acá, pero vamos a venir, en 2016, ya lo prometí. No sé si en el IFAN en qué, pero es un rally que no se puede perder. ¿Cómo ves la...? Más que nada mostrado por vos, mostrale a la gente lo que realmente es este, mañana en los caminos, pues no hay otro rally bueno. No, no, tremendo. Bueno, y ahora preparándolo, Tomasola. Sí, dándole una mano a José. Vamos a ver si podemos meternos en la mezcla ahí de los primeros. Aunque sea en los primeros seis, está bárbaro, hay como 15 en la clase fría. Esperemos que dé resultado y que pueda terminar la carrera, que es lo importante. Bueno, vamos arriba. Vale. Y ahí estamos en el Super Especial Nocturno, disputado el día viernes, en el Parque de la EC. Donde comenzaba este rally, esta segunda fecha del Campeonato Sudamericano de Rally, donde, bueno, José Mazola, ya es un hombre experimentado en lo que es correr sudamericanos y más precisamente en estos prime, ya que prácticamente 12 años viniendo a correr a Erejim. Ahora, con la preparación, además de Pedro Kent, se sumó al equipo Pablito Pereira, otro gran experiente en correr sudamericanos y lo que es rally. Y preparando este auto, haciéndolo muy resistente, preparado para los duros y traicioneros caminos de Erejim. No me aleja de tu lado, cielo de un solo color, que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, no renueva la ilusión. Y en el último suspiro, el momento ya llegó. ¿Cómo anda? Bien. Con calor. ¿Cómo estuvo el Super Prime? Ah, horrible como siempre. ¿Qué pasó? Ah, es un buen Super Prime, pero el auto nunca rindió en ese rato. Hace rato que lo corro y no rinde la caja con la tuya. ¿Cómo era la habitación? Precioso. La verdad, un espectáculo sin agente, pero está. El auto de repente... Se nos queda un cacho porque es muy navarro, muy navarro, pero no, divino, igual, es estable. Masola, el año pasado hice una apuesta por vos y perdí, este año no aposté nada. Acá son tres. Pero no podés ser. No podés ser tampoco, vamos a votar dos veces. 50 reales de las apuestas, contra Kikuchi marchamos. Ahora. El año pasado gané la carrera. En el anterior veníamos ganando toda la carrera. Super Prime nos perdí siempre, no sé que olvidás. Así que tenemos chance de ganar. Bueno, vamos arriba. Pasamos ahora a lo que fue la Praspecial número 2 y número 5, Valde Tourado. 16 kilómetros, 100 metros de distancia de Praspecial. Donde, bueno, ahí estamos en una zona donde había un salto. Atragándolo todo con todo. José Masola y Sebastián González. Es el gran copiloto joven y experiente copiloto minuano que ya tiene bastante experiencia en lo que es correr afuera, en correr sudamericanos. Ahí estamos nuevamente en el Super Especial. Nos fuimos a un lugar apartado, enfrente, donde había unos morros, donde pudimos ver todo lo que era el Super Especial, pero de al lado de enfrente, donde podemos disfrutar las imágenes. Y continuamos ahora con la palabra de José Masola. Bastante cansado. Un lindo rally. Un lindo rally, el barro muy complicado. Y bueno, pero estamos en el final del tránsito. Muy conforme con Sebastián, que anda bárbaro, la verdad, como piloto. Y bueno, y el auto que como siempre, no es muy rápido, pero llega. Finalizan la jornada del día sábado en la quinta posición de la categoría RC4 con el Ford Focus SBT2000. Gran trabajo a lo largo de toda la jornada. Con el piso seco al otro día, iba a estar el piso mojado con mucho barro. ¿Qué pasó en el salto de Verdureiro? Que saltaste muchísimo. ¿Qué pasó? No, el año pasado saltó poquito, pero saltó bien y pensé que iba a saltar bien. Yo le tengo desconfianza porque cae trompa el auto y habrás visto que cae trompa. El año pasado saltó muy bien y fue poca distancia, pero saltó bien. Entonces pensé que por la forma del salto iba a saltar bien, pero no saltó bien. Ya la segunda vez pasé más despacio y apenas despegó las ruedas. ¡Más sola, uruguayo! ¿Cómo hablabas de los uruguayos? ¡Más sola, uruguayo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy macho, muy macho, muy macho! ¿Muy qué? ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy no, señora! ¿Me gustó, gustó? ¡Muy, muy, muy bien! ¿Gustó, uruguayo? ¡Uruguayo! ¡Muy bien! Bien, bastante bien, sí, o sea, el auto es muy sólido y, bueno, quizás no va como los Honda, pero en el seco hubiéramos tenido mejores posibilidades. Con barro es a puro dólar, a pura cubierta, cambiando todas, con las cuatro cubiertas, todos los rulos. Como habrás visto, llegamos sin cubiertas adelante, parece que corriéramos con slick. Y en el barro, eso sí, me divertí bastante sin cubiertas, ¿sabes? Porque aquel le decía, nunca te vi reírte dentro de un prime, y me venía riendo de las pavadas que podíamos hacer dentro del prime, porque nos íbamos para cualquier lado. Pero, igual nos mantuvimos arriba del camino. Bueno, ¿la asistencia con Pedro Kennedy y Pablito Pereira? Impecable. Bueno, con Pedro, no hay nada que decir, hace años que me acompaña, desde el 2011 me acompaña el sudamericano, y Pablo se incorporó en esta carrera, bien, muy bien, muy bien. Como siempre, muy bien. Bueno, ¿un mensaje final? Bueno, esperemos que podamos seguir el sudamericano, que tengamos licencia en el trabajo, más que nada. Y, bueno, capaz que hay algunos cambios a nivel del rally nacional, y nos hacen estar en la próxima fecha nacional. Bueno, vamos arriba, y bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Al finalizar la carrera, José Mazola, Sebastián González, quinta posición de la categoría RC4, se traen unos buenos puntos de Eregin, pensando en lo que es el resto del campeonato sudamericano. Felicitaciones, José Mazola, Sebastián González. Felicitaciones, José Mazola, Sebastián González, que se ha hecho un gran 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 Gracias.